Bienvenido a Lo Que Creas. Y hoy inició en nuestra ciudad la cumbre mundial de políticas públicas. Se realiza hasta el 8 de octubre próximo bajo la consigna Tendiendo puentes al consenso de la acción. Ser un espacio de encuentro entre gobierno, sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Con la participación de conferencistas de Estados Unidos, Colombia, Italia, Argentina, entre otros brindarán charlas en pos de diseñar nuevas políticas públicas. La cumbre mundial de políticas públicas es organizada por el gobierno de la provincia el Consejo Federal de Inversiones junto a la Fundación Buenos Hábitos y ser un espacio donde se promoverá el debate libre de ideas, la innovación y la creatividad con el fin de avanzar en el desarrollo de nuevos modelos de políticas públicas basado en el compromiso de las partes, la tolerancia de las diferencias y la construcción a partir de las coincidencias. Esto es trascendente, realmente tener la visita del gobernador de Tucumán es importante para nosotros en esta cumbre mundial en donde tenemos especialistas de todo el mundo que están acá en Salta es realmente muy pero muy importante porque vamos a tener la oportunidad de repensar, de ver formas de organización social, de qué manera el mundo está reaccionando frente a un proceso de cambio muy muy grande.